Mi nombre es Silvia Bobe, soy licenciada y profesora en Artes Plásticas, integrante del colectivo Chacras para Todos, que es un teatro comunitario que está en el distrito de Chacras de Coria desde el año 2008 y somos puntos de cultura del año 2012-2013. En un comienzo fuimos círculos de cultura y después nos volvimos a postular y fuimos puntos de cultura. Puntos de cultura para nosotros como teatro comunitario, nuestro teatro comunitario, aclaro, integra la Red Nacional de Teatro Comunitario Argentino que tienen organizaciones que el año pasado cumplieron 40 años, como el Grupo Catalina Sur, y a su vez la red es parte del movimiento nacional de Cultura Viva Comunitaria y Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Nosotros nos encontramos con el programa Puntos de Cultura y con el movimiento gracias al programa Puntos de Cultura en esa época, en el año 2012-2013. No sabíamos muy bien de qué se trataba el programa, pero sí sentíamos que éramos puntos de cultura, que éramos una organización que ya no sentíamos puntos de cultura. Y bueno, empezamos como a relacionarnos, a amigarnos con el programa, nos presentamos a la convocatoria, nunca pensamos que íbamos a quedar como círculo de cultura, porque el círculo de cultura era una convocatoria mucho más compleja que la de ser puntos, implicaba en aquel momento presentar un proyecto territorial y a su vez intentar o fomentar la creación de cooperativas culturales con un apoyo del INAES, un apoyo formativo y bueno, de acompañamiento hasta lograr que esas cooperativas lograran, o sea, digamos que estos espacios culturales u organizaciones abrazaran al cooperativismo. La verdad que nos parecía en su momento demasiado inmenso ese desafío, pero lo pudimos hacer y en vez de cinco cooperativas logramos, no sé, conformar, apoyar, acompañar a siete cooperativas. Y logramos establecer este proyecto que habíamos soñado con el acompañamiento del programa Puntos en aquel entonces en Mendoza. Ahí como que decantamos lo que era Puntos de Cultura, o sea que dijimos, bueno, ya está, ahí ya terminamos, pero nos dimos cuenta que era, se producía un grado de hermandad con el resto de las organizaciones que en ese momento empezábamos a ser parte de ese programa y a entender cómo era la dinámica. No era terminar un proyecto, rendirlo, sino también de alguna manera hacernos hermanos, amigos y reconocernos como un tejido visual, colaborativo, cultural, de emisión de señales, por así decirlo, en el territorio. Y bueno, ahí también empezamos a conocer de qué se trataba el programa, qué era el programa y por qué era un programa. Ahí es donde en esa juventud que teníamos como organización, ya ahora tenemos 16 años en actividad, nos dimos cuenta que era una política pública y una política pública entendida para abordarla en el acompañamiento de las organizaciones comunitarias de todo el país. ¿De qué tipo de organizaciones? Todas, diversas, de pueblos originarios, de infancia, coro, organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, teatros comunitarios, redes. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que éramos una hermandad, no sé si no era forzada, porque era voluntaria, porque nos sentíamos como en la misma sintonía. De este camino colectivo que abraza el movimiento, el movimiento de cultura viva comunitaria, o sea, muchas organizaciones que son puntos de cultura son parte de este movimiento. Hay como una retroalimentación entre el movimiento y el programa de puntos de cultura a nivel continental e iberoamericano. Entonces, ahí, en ese camino, entre el año 2013 y 2014, nace un programa que se llama de Ibercultura Viva, que está integrado intergubernamentalmente por distintos países que aportan capital para que tanto los puntos de cultura como los organismos del movimiento puedan tener ciclos de formación, valoración de la ancestralidad, intercambio de saberes, intercambios entre puntos, poder viajar representantes de organizaciones a los congresos latinoamericanos de cultura viva comunitaria, que se vienen haciendo más o menos regularmente desde el año 2013, que fue el primer congreso en Bolivia, luego en 2015 en El Salvador, ahí es donde surge el programa Puntos en El Salvador, en el 2017 en Ecuador y en el 2019 en Argentina, que, bueno, este canal, este programa, este Gira Mundo, también es parte de este sueño que fue ese congreso. Y después esperamos que ya, perdón, en el 2022 fue en Perú. En todas las convocatorias de este congreso, Ibercultura, salvo en el 2013, que todavía no existía, apoyaba que los representantes pudiéramos llegar a espacios que económicamente se hacían muy difíciles, con la finalidad de que esa experiencia que teníamos algunos representantes replicara, irradiara y multiplicara en el territorio. Y así fue, verdaderamente fue así. Así que el programa Puntos, su función no es solamente la de acompañar con una política pública sostenida durante el proyecto, sino después del proyecto, aunque el proyecto ya se terminó, ya se rindió, ya se evaluó, sino a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a través de intercambio de saberes, entonces las experiencias que nuestra organización comunitaria o el expertise que nuestra organización comunitaria tiene, le servía a la organización comunitaria vecina o cerquita en el territorio. Entonces había un programa que era intercambio de saberes, o encuentros nacionales, o también tiene que ver con reconocernos entre los puntos a través de congresos o posibilidades formativas. Creo que siempre el impulso fue no solamente visibilizar nuestras prácticas, sino que era mejorarlas, enaltecerlas, registrarlas, sobre todo registrarlas, porque desde el momento mismo en que se registran las prácticas, las organizaciones perpetúan en la comunidad, certifican, validan que la cultura es de abajo hacia arriba. Nace desde esos pequeños poblados o comarcas y van como creciendo, creciendo, y son las que van pidiendo o reclamando, de alguna manera visibilizando lo que la comunidad va resonando, desde el canto, desde el baile, desde la danza, desde el coro, desde la biblioteca popular, desde la encistralidad, y sobre todo el aprendizaje entre todos. Por eso es que nosotros le llamamos este tejido comunitario. El último encuentro muy hermoso que tuvimos fue en octubre del año pasado en el SSK, y ahí realmente dimensionamos en este Congreso Encuentro de Cultura, formar cultura y también estaban los puntos. Bueno, nos veíamos, algunos ya hacía varios años que nos conocemos y una emoción muy grande de todo lo que hemos crecido, las organizaciones en ciertos momentos, y hemos servido también para acompañar. Sobre todo en la práctica de la realización de proyectos, el cómo presentarlo, el qué, el para qué, el cuánto tiempo nos va a demandar. Y en ese camino, el equipo técnico, que estuvo siempre y está siempre presente, con un grado de profesionalismo intachable, como es la figura de Diego Benavid, o Verónica Searlo, o Rosario Luceciole, y tantos otros amigos, porque son más que un equipo técnico, son consejeros, son los que en este tiempo han estado acompañándonos. ¿Cuál es nuestra preocupación hoy? Es que hace poquitos días este equipo técnico fue cesanteado de su cargo, profesionales que han estado en planta, o sea, que pertenecen ya al Ministerio de Cultura de la Nación, gente contratada también, que también lleva muchísimos años, y hoy ya no están, de manera arbitraria, no entendemos los motivos, y el programa ha quedado ahí en un proceso de silencio, no nos han notificado a las organizaciones cuál es el estado de situación, no sabemos si sigue vigente o no, si van a poner otro equipo. ¿Qué decir? Que lamentamos muchísimo este tipo de situaciones, este intento de silenciar la voz colectiva, este miedo que va como una bruma, como una medusa invadiendo todos los espacios, pero por otro lado también nos movilizan a nosotros, a las organizaciones, a resistir, a resistir a esa resistencia desde la alegría, desde lo colectivo, que parecería que se busca bloquear, separar, fragmentar, esta premisa de lo individual por encima de lo colectivo, lo colectivo como algo subversivo, como algo nefasto, y nosotros entendemos lo contrario, es una subversión de la alegría, de la transformación, del placer de vivir, del buen vivir, del vivir en paz, en comunidad, y el derecho a ocupar esos espacios. Eso es no solo lo que el programa nos ha dado, sino lo que nosotros experimentamos en ese intercambio con el territorio. Nuestra preocupación es muy profunda por el grado de insensibilidad que lleva detrás este tipo de acciones tan arbitrarias, no solamente del programa Puntos de Cultura, sino de todo el sector cultural, desde el desfinanciamiento del INCAP, un organismo tan prestigioso para el mundo entero, para nuestros artistas, desde el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, o sea, todo aquel que hoy se dice llamarse artista, o que trabaje en el sector cultural, estildado de sospechoso o revolucionario, y debe ser acallado o silenciado, cosa que lamentamos mucho porque seríamos un enorme potencial para este momento tan complejo que se está viviendo como país. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Desde el movimiento, en Argentina existe un instituto que se llama el Instituto de Promoción de la Cultura Vida Comunitaria, que hace poquito que está, pero que es maravilloso, y que se está poniendo en práctica como una imitación a nivel latinoamericano, se está pensando en la creación del Instituto de Promoción de la Cultura Comunitaria a nivel continental, hace poquito hubo un encuentro en Colombia en relación a este tema. El Instituto hizo una carta de adhesión hace poquitos días, donde tiene un montón de firmas y adhesiones de muchas organizaciones, no solamente nacionales, sino a nivel internacional, donde se le pide al Gobierno Nacional que, bueno, que se sensibilice, que repiense este tipo de metodologías, que se reincorporen a este equipo técnico tan valioso y que el programa Puntos continúe. Así que ese es nuestro granito de arena, que nos parece muy importante sostener, pero más allá de eso vamos a seguir existiendo, vamos a seguir sosteniendo estos espacios comunitarios, abrazando a los comunitarios en la medida que se pueda, y bueno, porque creemos eso, de que es un derecho que nos pertenece, es un derecho que tenemos que abrazar día a día, y que la voz de las organizaciones y de la cultura no debe ser silenciada, sino exaltada, motivada, acompañada y enriquecida.